Si los tres octavos de un quintal de mercancías valen 24 centavos, ¿cuánto vale el quintal? Así que empezamos, dice tres octavos de, significa multiplicación, de un quintal. Listo, entonces, ¿cómo representamos el quintal? Entonces, por un precio, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos llamar X. X, ¿qué sería? Un quintal de mercancías, ¿de acuerdo? Valen, o sea, igual a 24. Acá vamos a definir quién es el X. X viene a ser un quintal de mercancías. Un quintal de mercancías. Listo, esto nos va a ayudar a leer la respuesta final. Listo. Ahora, como hay multiplicación, esta raya se puede prolongar así. Así, 8 queda dividiendo a todo, ¿verdad? Y como está dividiendo ya a todo porque está debajo, puede pasar al otro lado multiplicando, ¿de acuerdo? Entonces, primero se queda acá lo de arriba, 3 por X, que es 3X. Ahora, 8 por 24, multiplicamos y resulta 192. Así. Luego, 3 que está multiplicando. El que multiplica siempre pasa para el otro lado dividiendo, o sea, así, a la parte de abajo. 192 entre 3 es 64. Listo. Entonces, acá viene 64. ¿64 qué? Centavos. O sea, X, que era el costo de un quintal de mercancía. Voy a completarlo por acá. Costo de un quintal de mercancía. Y listo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale el quintal? Justo, ¿verdad? El costo de un quintal que acabamos de hallar es 64 centavos. Y listo. Ahí termina. Gracias. ¡Gracias! Gracias.